Se están realizando diferentes estrategias con el objetivo de apoyar y reactivar la economía de los emprendedores, artesanos, pequeños y medianos productores agropecuarios. Los invitamos a todos los cotenses a comprar productos locales y establecer Yo Compro Cotense. Me parece muy buena la iniciativa que tiene la Alcaldía de Isamade con este tema de los emprendimientos y de los artesanos, porque nos podemos mostrar, en mi caso tenemos la oportunidad de salir y mostrar un producto artesanal y único a las demás personas que a veces se nos dificulta mostrarlo. Agradecer a la Administración Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Económico, Isamade, por abrirnos estas oportunidades en diferentes sitios del municipio para dar a conocer nuestros productos, los productos de todas aquellas personas emprendedoras, pequeños agricultores a nivel municipal.